¿Usted desestima un poco los últimos acontecimientos y las últimas encuestas que se han dado con nosotros? Yo no voy a hablar más de las encuestas. ¿No habla más? No, porque de todos lados me preguntan lo mismo. ¿Sabes qué me preguntan de todos lados? Ajá. Sobre si voy a debatir y sobre las encuestas. Ya he dicho hasta el cansancio, así que de esos dos temas no voy a hablar más. ¿No vas a hablar tampoco con nosotros, doctor, sobre el tema de debatir? ¿No quiere hablar sobre ese tema? Pero es que todos ustedes me vienen con esas dos mismas preguntas. Claro, porque son temas que están en vigencia en estos momentos. Sí, mire, están en vigencia desde el 7 de agosto del 2013. Cuando dije que no iba a debatir y que sabía que me lo iban a preguntar después. Así que no insista, señor periodista, porque no voy a entrar a responder esas preguntas. ¿De qué tema se deben hablar, expresidente? De lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son las... De lo que ustedes elijan. Y molesta que no se hable de propuestas, por ejemplo, y siempre se discuta cosas livianas, como algunas banderas, piruetas. No, yo me he dedicado a llevar a todos los rincones del país propuestas del Frente Amplio. Todo lo que es referido a las acciones que vamos a llevar adelante. Incluso ustedes recordarán muy bien que el primero de junio de noche, cuando se supo los resultados de las elecciones internas, yo salí a dar las diez primeras acciones que llevaría un tercer gobierno. Así que a mí me interesa mucho hablar de propuestas, de programas, no tengo ningún inconveniente, al contrario.